Me dio a orino agravado, bro. Ay, mi chiquet, no. Ay, 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 esa parte, esa parte. Vamos a hacerlo adelante. Como si ponemos ahorita la pesada, la vuelta y cae. Una tortilla de caricia. De lo mejor de la primera noche. Cuando ha sido un puto aquí, eh. Viste la primicia. Vamos a hacerlo adelante. Una tortilla de caricia. Feliz amanecer. Darcy baila ahí con Gustavo.